Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Kami.com Hoy les voy a enseñar cómo poner tu avatar en el juego de Roblox Así te ponen los del juego Así, o puedes ser hombre Aquí puedes tener hombre o mujer Miren, un hombre O mujer Yo mujer Le ponemos cuerpo, aquí hay colores Que te puedes poner, miren De piel Así Pero a mí me gusta este tono Aquí dice pelo Aquí hay Pelo Consigue más Y van apareciendo más pelucas Aquí Y ahora Yo Aquí tengo Estas, las de aquí No me pongo esta Aquí dice cabezas Se la pone cuadrada Miren Yo para mí esta Rostros Esta, miren por ejemplo Esta Esta Pero para mí esta Y acá hay más Y le tienes que picar Consigue más Y Torsos Así el cuerpo Como Quieres que sea Pero eso no me gusta Pero eso no me gusta a mí Brazos Derechos Como quieres que sea Brazos Izquierdos Es lo mismo Piernas Derechas Piernas Izquierdas Tipo de cuerpo Miren Miren chicos Aquí te haces largo Miren Qué chistoso ¿Verdad? Bueno Miren La mucherrita Mira La mucherrita A mí sí Bueno Me lo voy a dejar así Por lo mientras Y vamos a picarle Canitas Por ejemplo Ahí está Pero no chicos Mejor sí Vamos a Ponernos el cuerpo Que teníamos antes Así Ahora sí Aquí están las camisas Miren Por ejemplo Esta 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 Aquí Por ejemplo Si no la tienes Le picas Gratis Obtener Y ya Comprado De esa carrera Y aquí está Miren Estas son con Robux Aquí ven Este símbolo Por ejemplo Esta Esta blusa Es con Robux Miren Por ejemplo Esta Es con Robux Miren Yo me voy a dejar Ahorita ¿Vale? Me dejaré Chicos Me voy a dejar Este Aquí dice Camitas Miren Quiero Que vean Cómo son Miren Por ejemplo Esta Gratis Obtener Y ya Comprado Miren Es como Una Camisa Pero solo De enfrente Miren Estos son los pantalones Miren Este por ejemplo Pero Este Tiene su blusita Ahí está Me encanta Esta blusa Y por eso A veces Me la dejo Así Miren Este pantalón Este Este Me puse este negro Chicos Para que resalte Más Miren este Está muy bonito Este pantalón Este vino Este short A ver Va cargando Este Miren Pero Yo me voy A poner Este Miren También te puedo Estar en la luz En la luz No hay problema Pero yo No No Animaciones Así como Correr Carrera Carto Caída Escalera Nado Y así Chicos Personajes Y aquí Miren Aquí Emotes Emoticones Lo puedes poner así Miren Por ejemplo Este Que está demasiado Existoso ¿Ya vieron Como le piqué? ¿Vio? Le picas aquí Y Le picas en uno De estos chicos Y ahí te pone El que quieres Miren por ejemplo Este Hay demasiados chicos Consigue más Les voy a enseñar unos Miren Miren Por ejemplo Otro Este Pero yo Tengo Este Chicos Miren Se los voy A enseñar Lo que tengo 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 este Como aplaudiendo Este Aquí le puedo poner este Por ejemplo Miren Es un saludo Como Y así Vas cambiando Tus propios Emotes Mimoticones Te picas a uno Y te lo quitan ¿Ya vieron? Está aquí Te lo quitas Te lo pones Y le picas a otro Y te lo pones Es muy fácil Chicos Bueno Este es todo Pero también Les voy a enseñar Esto Que dice Tienda Es lo mismo Chicos Pero Tiene más cosas Miren Este gorro Parece dibujo Tiene Comunidad Y eso Bueno Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Denle like No se olviden De activar la campanita De notificaciones Para no perderse Ningún video Y Adiós Chicos Adiós